Bienvenidos a un nuevo video de iKick News. Bueno, tenemos un video que les va a encantar, una notición, una novedad que a todos los usuarios de Payoneer les va a encantar, porque siempre Fabri, ¿cómo retiro los fondos de Payoneer? ¿Cómo puedo hacer? Con Binance a veces se me complica, no me sale de la tarjeta, necesito los dólares, pasarlos a pesos de una forma rápida que no se me complique con el P2P, sin P2P. Bueno, acaba de salir la integración de Payoneer más Velo. Sí, la billetera virtual cripto de Argentina se acaba de asociar con Payoneer y ahora podemos hacer retiros directamente desde Payoneer a Velo. Nuestro saldo en dólares de Payoneer lo pasamos a USDC Cripto Estable en un solo paso. Yo todavía la función no la probé, así que la voy a probar con ustedes y les voy a comentar el paso a paso cómo se hace. Muy atentos porque lo voy a explicar y esta es una noticia muy importante para todos los que me escriben cómo hacer para justamente retirar los saldos de Payoneer. Así que es una función que estoy muy contento que ya está disponible. Si aún la tenés, tranqui, va a salir para todos los usuarios. Se está habilitando de forma progresiva, pero seguramente cuando estés mirando este video ya lo tengas habilitado. Pero antes de continuar con este video, vamos con un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Les presento la plataforma de CDK Offers. En CDK Offers pueden comprar software, juegos y todo al mejor precio. Miren, les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a comprar Windows 10 Pro, que además tenemos un código de descuento del 30% con el siguiente código por ser miembro de la comunidad de iGeek News. Miren, vamos a comprar Windows 10, que recuerden que lo podemos actualizar a Windows 11 también. Le vamos a comprar ahora, yo lo tengo en el carrito. Y acá vamos a aplicar el descuento, EK20. Cuando lo aplicamos automáticamente se nos hace un 30% de descuento. Importante también que tenemos un montón de formas de pago, con tarjeta de crédito, PayPal, Rappi Pago, transferencias bancarias y demás. Una vez que compramos Windows 10, les muestro cómo activarlo. Configuración, actualización y seguridad, activación. Aquí dentro vamos a introducir el código así como lo estamos viendo y listo. Lo vamos a activar y nos queda Windows activa. Bien, ahora sí. Seguramente si estás viendo este video ya sabes que es Payoneer, si no sabes y justo estás investigando cómo cobrar y cómo ibas a pasar tu saldo, te dejo el enlace para que te puedas crear tu cuenta de Payoneer y recibir 35 dólares de regalo. Y también el enlace, si es que no estás usando Ovelo, los enlaces de afiliados que me ayudan un montón, obviamente, si es que lo utilizan. Además también tienen beneficios ustedes. Vamos de lleno, ahora sí de lleno a lo que les estaba comentando, lo que ya estamos todos en tema, si no se van viendo los videos anteriores. Nada, notición. Vamos a abrir voy a poner a grabar la pantalla porque me olvido siempre de poner a grabar la pantalla. Ahora sí, vamos a abrir lo que es la aplicación de Velo. Ahí estoy abriendo la aplicación de Velo. Y ahora la novedad consiste en lo siguiente. Fíjense donde dice recibir, que tiene un fueguito porque hay novedades ahí. Vamos a recibir. Y ahora podemos recibir dinero desde el exterior. Esta función no estaba. Vamos ahí. Y apa, hay dos funciones nuevas. Ahora nos vamos a enfocar a la de Payoneer. Vamos a comentar un poquito la otra también. Pero podemos tener nuestro saldo desde Payoneer. Les voy a mostrar el paso a paso. Ustedes seguramente ya se están preguntando pero ¿cuánto cobran de comisión? La comisión total por esta operación es del 4%. O sea, nada. Es bajísima la operación. Digamos, nada. De 100 dólares son 4 dólares. Recibíamos 96 dólares. ¿Se entiende? Es muy baja la comisión. Yo no hice la vinculación. La voy a hacer junto a ustedes. Vamos a ver cómo resulta todo. Dice, vincula tu cuenta y transfieres tus saldos directamente a Velo. Pero vamos ahí. Bueno, acceder a todos tus saldos de Payoneer. Bueno, acá ya acepto el término. Si no tienen cuenta, vayan a crear una cuenta con mi link de referidos que además tienen muchos más beneficios. Yo diría, si se van a crear una cuenta, la crean con el enlace que está bajo este video porque van a recibir 35 dólares de regalo. Desde acá no, pero desde mi link sí. Yo soy partner oficial además de Payoneer. Iniciar sesión en Payoneer. Le vamos a dar ahí. Acá vamos a poner nuestro correo electrónico y nuestra contraseña de Payoneer. Bueno, vamos a recibir un código de seguridad a nuestro teléfono. Ponemos el código. Permetís el acceso de Velo a tu cuenta de Payoneer. Acá obviamente le vamos a decir que sí. Le vamos a aceptar. Conexión exitosa nos dice. Le vamos a aceptar. Ahí está cargando. Bueno, y ya podemos ver nuestros saldos de Payoneer para poderlos retirar a Velo. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona. Bueno, hasta ahora 10 puntos. No tuve ningún problema. Recuerden que hace poco expliqué una conexión similar con IR10 que había tenido un pequeño inconveniente que lo solucioné con mi nombre y apellido. Si quieren ver ese video también en la descripción o lo buscan en el canal. Pero sigamos con esto. Vamos a retirar dólares. Vamos a retirar saldo de Payoneer. Mínimo 5. Nosotros vamos a hacer la prueba. Vamos a retirar 100. Continuar. Y acá nos dice. Origen, saldo, USD, Payoneer, monto, 100 dólares. Tipo de cambio, un dólar, un USDC. Se cambia a una moneda estable. La comisión total es de 4 dólares, como les decía. La comisión de Velo, un dólar. La comisión de Payoneer, 3 dólares. Es decir, lo que vamos a recibir en total son 96 USDC. O sea, 96 dólares. Le vamos a dar a confirmar. Nos va a pedir otra vez un código de verificación desde Payoneer, que nos acaba de llegar al teléfono. Le vamos a confirmar. Y retiraste tu saldo, ya se encuentra disponible en tu billetera de Velo. Ver detalles. Y acá tenemos la operación. Wow. Rapidísimo, sin ningún tipo de problemas. Ya tenemos nuestro saldo en Payoneer en criptomonedas. Ahora podemos hacer lo que nosotros queremos con ese saldo. Mira, vamos a ir al inicio. Vamos a ir a USDC. Y acá están los 96 dólares. Que los podemos vender. Yo si los quisiera intercambiar a pesos, por ejemplo, porque si necesitaría pesos, usar todo. Serían 44.368 pesos. Lo podemos llevar a otra exchange. Lo podemos llevar a una wallet. Podemos hacer lo que nosotros queremos con nuestras criptomonedas. Con nuestros dólares en cripto. Podemos usar la tarjeta de Velo y recibir cashback por usar la tarjeta de Velo y las cripto. Podemos dejarlo ahí y rinde un 3% anual el dinero. Bueno, es una forma súper útil, súper práctica, súper cómoda, súper veloz. Sinceramente, una de las mejores que estoy viendo en el mercado. Tenemos esta, tenemos la de Yertiem. Pero realmente la de Velo, ya dije, siempre me gustó Velo. Siempre me pareció súper intuitiva, súper sencilla. Y ahora suman esta función que la verdad me encantó. Y vamos rapidito a ver la otra función que nos dice de recibir dólares y euros también. Mira, transferencias del exterior. Cobros desde el exterior. Mínimo 100 USDC. Entre simples pasos te pagan en dólares, euros. Se acredita USDC en Velo. 1,5 de comisión nada más. Y tarda entre 1 y 2 días hábiles. Vamos a continuar. Término y condiciones de este servicio. Esto es ofrecido en colaboración con Bitwage. Puede crear una cuenta. Bueno, aceptar los términos. Empecemos. Bueno, acá tenemos que crear una cuenta, seguramente. Ah, y ya tenemos. Perfecto. Nomera de la empresa. Sitio web. ¿Quién te pagará? Perfecto. Y seguramente nos hacen una transferencia. Podemos recibir euros también. Y cobrar dólares próximamente también van a poder hacer transferencias directamente en dólares. Bueno, muy bien todo lo que se viene en Velo. La verdad, esta integración de Payoneer a todos los freelancers, los que trabajamos para afuera, nos viene más que bien. Es súper cómodo porque está un poco engorroso. Es el tema de usar la tarjeta, como ya le he enseñado, física o la virtual, que no funciona directamente en Payoneer. O a veces algunos tienen bastante problemas con la tarjeta para pasar criptos a Payoneer, a Binance, perdón, y de Binance a ser P2P. Acá directamente ya tenemos nuestro saldo en Payoneer. Lo tenemos en USB-C. Nuestra es cripto y de ahí hacemos lo que queremos. La ahorramos, la dejamos rendiendo, la llevamos a otra exchange, la llevamos a una wallet. Lo que queremos. Antes de esto le quería mostrar la nueva funcionalidad. Obviamente está explicada ya en la página oficial de Velo. Le quería leer un poquito. Transferir saldos de Payoneer a Velo. Una opción muy simple para ingresar saldos de USD, bueno, euros o libras que tengas en Payoneer. Sin siquiera salir de la app de Velo, que esto es rapidísimo. Acá está la integración Velo más Payoneer. Ahora es posible transferir los saldos que tengas en Payoneer directamente a tu cuenta de Velo. De forma inmediata con comisiones muy competitivas. A continuación te explicamos cómo funciona. Sin intermediarios, bueno, sin demoras. Acá están todos los ejemplos. Cinco retiros. Ah, esto. Podrá realizar un máximo de cinco retiros por día y 30 por mes. El monto máximo de transferencias de 5.000 dólares por día y 20.000 al mes. El monto mínimo de transferencias de 5 dólares y la comisión total, como recién le dije, es del 4%. ¿Cómo ingresar los saldos? Bueno, todo esto se lo expliqué recién. Esta página también se la puedo dejar acá abajo para que si tienen alguna duda está todo explicado. Pero yo le expliqué el paso a paso y además vieron cómo vinculé todo en tiempo real y no hubo ningún tipo de problema. No lo había vinculado anteriormente, no lo había probado, ya tenía la función habilitada, la quise probar, se la quería traer como primicia a ustedes. Ahora retirar saldo de Payoneer es mucho más simple y consabiliten las otras funciones de transferencias internacionales. También vamos a hacer una review para ver cómo funciona. Pero bueno, me parece una opción súper recomendable y una función que seguramente voy a usar un montón porque se nos complica siempre un poquito. Velo, la única sugerencia que les puedo pedir, ¿acá se están viendo este video? Si llegan a hacer esta función con Paypal, metemos un gol de media cancha. Así nomás les digo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Coméntenme en los videos si van a usar esta función. ¿Qué les parece? Nada, ¿cómo hacían anteriormente? Si estaban usando algún otro método para retirar su saldo de Payoneer. Y bueno, ya saben todos los enlaces que necesitan para crear las cuentas o para la información en la descripción de este video. Soy Fabricio Cosi y si te gusta tecnología, los bancos digitales y demás, sabes que este es tu canal. Y si te gusta solamente la review de productos, tenemos iGeek Reviews que también está enlazado en la descripción de este video. Nos vemos en próximos videos de iGeek News. Gracias. 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 Gracias.